Tenemos novedades del Guayaquil Open Beach Tennis, certamen internacional que se disputará en el mes de septiembre. Del 27 al 30 de septiembre se llevará a cabo la segunda edición del Guayaquil Open Torneo Internacional de Beach Tennis que contará con la participación de deportistas de 14 países. Integrantes de la delegación nacional cumplan una exigente preparación. Paula, Guerrero y yo vamos a competir en la categoría Open. La nena, Estrada, Contesi Salame también. Nos hemos dado cuenta que podemos, que lo estamos haciendo bien, que tenemos un buen nivel de beach tennis. Dejar en alto el nombre del país es el principal objetivo. Vienen los mejores beach tenistas del mundo, vienen los italianos que tienen jugando este deporte por más de 40 años, vienen los brasileros que tienen jugando este deporte por más de 25 años. Nosotros creo que no nos quedamos atrás, tenemos el potencial. Varios aspectos se fortalecen para llegar en buenas condiciones a esta cita. Básicamente lo que más se suele enfocar también es en la parte de la confianza, que llega un momento en que la técnica ya no lo está realmente esperando muy buenos resultados. Son capaces de posiblemente jugar unas semifinales o quizás unos cuartos de finales en el masculino. El Guayaquil Open repartirá más de 35 mil dólares en premios. Diego Flores, Más Deportes.